Bienvenidos nuevamente a este nuevo video, acá está en una casa en construcción donde quiero mostrar, como en el caso de sacar los metros cuadrados de una pared ahora les voy a mostrar como sacar los metros cuadrados de un piso que es similar nada más que en lugar de multiplicar el ancho por el alto de una pared acá vamos a multiplicar el ancho por el largo y en este caso tenemos, ya lo estuve midiendo yo, tenemos 3 metros de ancho por 3 metros de largo y multiplicamos 3 por 3, 9 o sea que en esta habitación tendríamos 9 metros cuadrados acá yo obvié esa partecita pero como para que tengan ni idea si no habría que sacarlo hasta esta parte y después sacar ese pedacito supongo que es 30 centímetros por un metro y medio, unos 50 y se multiplicaría bueno, compartan, 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 comenten y agradeciendo como siempre a aquellos que no se suscribieron aprovechan de suscribirse, a ir viendo los videos nuevos que voy subiendo y bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!